En el marco de la celebración del Día de la Bandera en la Plaza de la Constitución se dio exaltación a la bandera. En la actividad participó el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, el vicepresidente, Javet Cabrera y ministros de Estado. Morales hizo el llamado a la unidad a todas las culturas, etnias y raíces. La bandera azul y blanco ondea y se funde en el cielo. Agregó que este día es propicio para reconocer la historia y reafirmar la nacionalidad. El simbolismo de la bandera debe sembrar en los futuros ciudadanos un compromiso de unidad, un compromiso de desarrollo, pero por sobre todo un compromiso de lealtad a nuestra identidad. El mandatario y el vicegobernante, Javet Cabrera, otorgaron reconocimientos a niños, niñas y jóvenes que destacaron en niveles de educación con diplomas y medallas e instó que las nuevas generaciones den honor a la bandera. Ustedes son orgullos de sus padres y de sus madres, ustedes son orgullos de sus maestros, ustedes son orgullos de sus colegios que recibieron con aplausos a quienes hoy los representaban. Los felicito y a los demás los insto a que nos esforcemos, a que critiquemos y propongamos, a que manifestemos y a que hagamos, a que honremos a nuestra bandera día a día, no solo de palabra, sino también de obra. Creada por decreto en 1823, la bandera fue modificada en 1871 mediante los decretos 12 y 33 por Miguel García Granados, presidente de esa época. Para DCATV informó Noé Pérez.